7 Díaz TV, una puerta al paraíso 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 8 Díaz TV, una puerta al paraíso 8 Díaz TV, una puerta al paraíso 9 Díaz TV, una puerta al paraíso En nuestro programa anterior nos pudimos dar cuenta de cómo el Señor se ha manifestado en ellos a través de la sanación, la liberación y el poder del Espíritu Santo. Recuerden amigos televidentes de Testimonios TV que si quieren volver a ver algunos de nuestros anteriores programas, vayan a nuestra página web 7DiasTV y hagan clic en la ventanilla de programas que allí nos encontrarán. Y los invito a que permanezcan allí atentos a sus televisores, que nosotros en contados minutos nos estaremos desplazando hacia el Rancho de Milagro para continuar con nuestro programa de hoy. Ya regresamos después de estos importantes anuncios comerciales. Desde el oriente hasta el occidente, desde el norte hasta el sur de California, nueve años sirviéndole a la comunidad. A Sadri Hextons, consejería funeral, urnas, ataúdes de metal y madera, videos memoriales y lápidas de diferentes estilos. A Sadri Hextons, ubicados en el número 211 Norte, State Street, Suite 109, en la ciudad de Hemet, California. Hi, a Sadri Hextons is a family-owned business, helping our community with a wide variety of services since 2004. Our address is 211 Norte, State Street, Suite 109, Hemet, California, 92543. Let us help you. Please call 951-488-7159. Thank you. Para servicio en español, llame ya a 951-710-7523. Mejoramos cualquier presupuesto. Welcome to a Sadri Hextons. Llame ya a 951-710-7523 o al 951-488-7159. Who doesn't live to serve. Doesn't serve to live. Y desde el Valle de San Jacinto, en California, en la esquina de la Avenida Stay y la Calle 7, hay un lugar donde su imagen podría verse mejor, a través de Butterfly Gear Salon. Vengan al Gran Opinion en este mes de marzo y traigan a sus hijos que para ellos también tendremos descuentos especiales. Butterfly Gear Salon. Estamos ubicados en el número 660 South State Street, en la ciudad de San Jacinto, California. Llame ya al 951-487-0101 y reserve una cita con nosotros para tener el gusto de atenderlos. Y recuerde que no hay una segunda oportunidad para dar una muy buena primera impresión. Aquí con nosotros la obtendrá. Llame ya al 951-487-0101. Butterfly Gear Salon. Welcome to Butterfly Gear Salon. Si te quieres ver mejor, ven a Butterfly Gear Salon. You are very welcome here, ven a Butterfly Gear Salon. The best Gear Salon that you need, Butterfly Gear Salon. Vengan al Gran Opinion en este mes de marzo y traigan a sus hijos que para ellos también tendremos descuentos especiales. Butterfly Gear Salon. Estamos ubicados en el número 660 South State Street, en la ciudad de San Jacinto, California. Llame ya al 951-487-0101 y reserve una cita con nosotros para tener el gusto de atenderlos. Y recuerde que no hay una segunda oportunidad para dar una muy buena primera impresión. Aquí con nosotros la obtendrá. Llame ya al 951-487-0101. Butterfly Gear Salon. The best Gear Salon that you need, Butterfly. Panadería La Reina. Por más de 18 años sirviéndole a toda la comunidad. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Pan 100% mexicano. Productos de la mejor calidad. Pastelería. Galletería. Estamos ubicados en el número 108 North Harbour Street, en la ciudad de Gemet, California. Llame ya al 951-658-2548. Y reclamen completamente gratis un delicioso café caliente, anunciando que vio este comercial. 951-658-2548. Panadería La Reina. Con atención al público los 7 días a la semana. De 6 a.m. a 8 p.m. Panadería La Reina. En la panadería La Reina. Paren, paren, paren por pan. 100% pan mexicano. Paren, paren, paren por pan. Panadería La Reina. Paren, 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 paren. Paren, 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 paren. Panadería La Reina. Nos esmeramos por darle lo mejor de lo mejor a nuestra clientela. Contamos con una gran variedad de productos como pastelería, galletería y panadería en general. Venga ahora mismo al número 108 North Harbour Street, en la ciudad de Gemet, California. Y reclame completamente gratis un delicioso café caliente, anunciando que vio este comercial. No se detenga. Llame ahora al 951-658-2548. Panadería La Reina. Con atención al público los 7 días a la semana, de 6 a.m. a 8 p.m. Panadería La Reina. Su panadería La Reina. Paren por pan. Siete son los días de la creación. Siete son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Siete son los dones del Espíritu Santo. Setenta veces siete es el llamado de Jesucristo para perdonar. Siete son los sellos del libro del que estaba sentado en el trono. Siete son los días de la semana. Y muy pronto, siete serán los programas que les estaremos transmitiendo a través de esta su cadena de televisión. Siete días te de una puerta al paraíso. ¡No se lo pierdan! La mujer es semilla fértil que Dios ha creado para dar vida. ¿Mujer virtuosa? ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y muy pronto, en siete días te de una puerta al paraíso. Dios y dencias mujer. Como las flores en primavera abren sus pétalos para mostrar la grandeza de Dios. Dios y dencias mujer. No se lo pierda aquí en Siete Días TV. Muy pronto. No es casualidad Es una diocidencia Que el Altísimo hoy te da Aquí en Dios y dencias mujer Dios y dencias mujer Siete Días TV Una puerta al paraíso Está presentando Testimonios TV Testimonios TV Gracias amigos televidentes de Testimonios TV por sintonizarnos. Como se pueden dar cuenta, nos encontramos nuevamente transmitiendo este programa desde Rancho de Milagro. Hoy como compresentador tendremos a Richard Gaviria, quien será nuestro traductor a lo largo de este programa, ya que nuestros siguientes invitados son angloamericanos y tienen grandes testimonios que desean compartir con los televidentes de Siete Días TV. Bueno, recibamos con mucho afecto y cariño a Richard Gaviria. Bienvenido Richard. Gracias a Siete Días TV y a su programa Testimonios TV Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Cuéntenos, ¿cuánto hace que usted está en los caminos de Dios? Bueno, yo estoy en los caminos de Dios por mucho tiempo, pero he tenido muchas veces que he salido a los caminos de Dios y he regresado a los caminos de Dios y gracias a Dios que siempre Él está ahí esperándolos cuando queremos regresar. ¿Cuál ha sido la vivencia más fuerte que usted ha tenido en su vida y que lo ha hecho reflexionar y ha hecho que usted regrese a los caminos de Dios? ¿Cuál ha sido la más fuerte? Bueno, la más fuerte era cuando yo estaba en la cárcel. Estuve en la cárcel dos años y en ese tiempo vi muchas cosas y vi muchos caminos de mucha gente que donde ellos, por las cosas que hicieron, donde ellos fueron y los que estaban sin Dios todos los que estaban ahí casi porque no siguieron los caminos de Dios estaban en la cárcel y entonces es algo que yo decidí que ya no quise ir en esos caminos y es como dediqué mi vida a Dios. Claro que sí, cuando estuvo en la cárcel usted vio personas que estaban prácticamente perdidas. Ahí fue donde usted habló con ellas y les mostró que también había esperanza para ellos. Bueno, sí, al último ya cuando estaba en la cárcel todavía no sabía mucho porque muchas veces la gente piensa que he estado con Dios es nomás orando y yendo a la iglesia pero es mucho más que eso, es una vida que tiene que vivir y una relación que tienes que tener con Dios. Claro que sí, es una relación íntima en donde cada persona a su manera le entrega ese corazón a Dios inicialmente. Pero aquí entre nos, ¿cuál es su propósito en cuanto a la vida de Dios? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo para servirle a la gente? Bueno, mi propósito ahorita es ayudar a la gente a saber más de Dios y hacer crecer reino de Dios. Especialmente enseñar cariño porque yo pienso que en este mundo que vivimos no hay suficiente cariño para los adultos y para los niños también. Muchas veces uno como adulto o como padre no enseñamos el cariño que debemos enseñar a los niños y estamos regañándolos siempre. Entonces ellos en vez de estar cerca con nosotros y con Dios se alejan de nosotros. Claro que sí, o sea que lo que usted dice es que debemos retomar ese cariño y ese respeto desde los hogares para que podamos crecer con niños más sanos y podamos enseñarles desde la temprana edad cuáles son los verdaderos caminos de Dios con bases sólidas y con mucho amor lo que usted está diciendo. No sabe cuánto le agradecemos que haya venido a este programa, pero una pregunta final. ¿Cómo hace usted para llegar a la gente cuando la gente reacia, que no quieren escuchar de pronto un consejo o la palabra de Dios? ¿Cómo hace usted para llegar a esas personas a través de su empresa? ¿Cómo lo hace? Bueno, yo trato de ayudarles en la manera que yo pueda y como digo, enseñarles el amor y cariño. Yo trato de cualquier manera poder ayudarlos. Yo trato, si yo puedo hacerlo y no cobrarles, yo les ayudo. Y muchas veces hay gente que yo trato de ayudar y ellos dicen que por qué yo lo hago. Yo por qué hago las cosas que hago cuando trato, porque yo trato de ayudar a la gente con mi negocio y a veces trato de hacer más, de nomás hacer lo que ellos necesitan, hablar con ellos, darles consejos. Y después ellos me empiezan a preguntar eso por qué. Y yo les digo por qué, porque Dios los quiere a todos y no quiere que nadie se pierda. Claro que sí, qué obra tan grande y tan maravillosa está haciendo Richard. Sabemos que a través de nuestros trabajos podemos enseñarle a las personas que pueden recibir más que trabajo, pueden recibir el amor que Dios nos da en cualquier situación adversa, difícil. A las personas que están en muchas necesidades, para ellos va este mensaje. Y sobre todo para ti, amigo televidente, que nos estás viendo en este momento. Muchísimas gracias, Richard, por haber aceptado nuestra invitación al programa y sobre todo por ser nuestro traductor en el día de hoy. Y a ustedes, queridos televidentes, no olviden hacer sus comentarios a nuestra website 7diastv.com. Allá con mucho gusto la recibiremos. Escríbanos, escríbanos y mándenos cualquier tipo de sugerencia. Ahí vamos a recibirnos. Bueno, amigos televidentes y Richard, como les comentaba en el primer segmento de nuestro programa, hoy tendremos un pastor invitado que no solamente va a ser nuestro guía espiritual, sino que también ha sido un hombre con un gran corazón. Él ha fundado una organización llamada La Casa, el Ministerio de Lucas. Y es allí donde él, a través de la Palabra de Dios, ha restaurado muchísimas vidas. Él ha cambiado corazones a través solo de la Palabra de Dios. Y sin más preámbulos, démosle la bienvenida. Les llamólo con un fuerte abrazo. Gracias por haberme en 7 Day TV y Testimonio TV. Muchas gracias por tener una de las 7 Días TV y Testimonio TV. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por aceptar la invitación. Ok, you betcha, let's just pray. Vamos a orar. Father, we come before you. Dios, estamos adelante de usted. We just thank you so much for who you are. Le damos gracias por lo que eres. And we ask for our testimonies to bring glory to your name. Y pedimos que en nuestro testimonio le hagan gloria a su nombre. And to give hope to those with a broken heart. Y dar apoyo a esos que tienen el corazón quebrado. We thank you and praise you in Jesus' name. Le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Pastor, cuéntenos qué significa la Casa del Ministerio de Lucas. Pastor, can you tell us what the House of Luke signifies? It is a three-phase ministry. Es una casa de tres partes. And it's set up to give them hope. Es hecho para darle apoyo. A new life and to break them free from addiction. Una nueva vida en que recuperar la adicción que tiene. Qué bendición tan grande porque sabemos que Dios existe y estamos rodeados de Él en cada momento de nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo específico y general de la Casa del Ministerio de Lucas? And what a blessing it is to have your House of Luke. And what is the objective of the House of Luke? The objective for the House of Luke Ministries is to reestablish as a third phase, three phase ministry to take in those that are struggling with any types of bondage, addiction, maybe marital problems and give them a new start and teach them how to be fed up. El objetivo de la Casa de Lucas es enseñar a los hombres que cualquier adicción, cualquier problema que tienen, en su matrimonio, en su vida, me señalen tres diferentes frases de la casa, cómo arreglar eso con la palabra de Dios y cómo vivir una vida nueva con Dios. Pastor, ¿pueden enviar un mensaje a nuestros televidentes de la cadena 7 días TV y aquellas personas que aún no han entregado su corazón a Dios? Pastor, ¿pueden dar al público en 7 días TV algo sobre que no han dado la vida a los hombres o que están sufriendo y sufriendo ahora mismo? Absolutamente. Bueno, la Biblia, y, you know, we see this in the Scripture, John 10.10, the Scripture says that the devil comes to steal, kill, and destroy, but Jesus says, I came to give you life and life more abundantly. En la Biblia dice en Juan 10.10, que el Satanás viene a destruir, pero él viene a dar vida abundante. And there is hope for those that may be watching right now and may be feeling like life is over for them, but there is hope. A esos que están mirando y piensan que no hay nada de ayuda o no hay otras cosas que hacer, pero con la palabra de Dios sí hay ayuda. No solo de pan vive el hombre, vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Amos 8.11 La cadena 7 días TV, una puerta al paraíso, invita a todos sus televidentes a reflexionar en esta Semana Santa, que la paz y la armonía perduren en sus hogares para siempre. Son nuestros humildes deseos. 7 días TV, una puerta al paraíso. ¿Qué tienen que ver estas vacas con este comercial? Pues mucho. ¿Quieren delectarse con el auténtico sabor de las hamburguesas y de toda una variedad de comidas deliciosas? Vengan ahora mismo a la esquina de la Avenida Florida con la calle Santa Fe. Steve's Burgers, simplemente somos los mejores. Por más de 22 años atendiendo a nuestra clientela, contamos con los mejores productos y recursos 100% calidad para atendernos como ustedes se lo merecen. Vengan ahora mismo y reclaren un 10% de descuento anunciando que dieron este comercial. O llámen al 951-925-7113 y hagan su orden. Estamos ubicados en el 905 East Florida, Avenida, en la esquina con la calle Santa Fe. Y no se les olvide reclamar el 10% de descuento anunciando que dieron este comercial. Steve's Burgers. Llame ya al 951-925-7113. Simplemente somos los mejores. Breakfast, lunch, lunch, and dinner. In Steve's Burgers waiting for you. We are simply the best. Place your order by phone call 951-925-7113. Desayuno, almuerzo y cena. Siete días a la semana. De 6 a.m. hasta las 10. Llama ya al 951-925-7113. At Steve's Burgers, we are simply the best. Vengan ahora mismo a la esquina de la Avenida Florida con la calle Santa Fe. Steve's Burgers. Simplemente somos los mejores. Por más de 22 años atendiendo a nuestra clientela. Contamos con los mejores productos y recursos 100% calidad. Para atenderlos como ustedes se lo merecen. Vengan ahora mismo y reclamen un 10% de descuento anunciando que dieron este comercial. O llamen al 951-925-7113 y hagan su orden. Estamos ubicados en el 905 East Florida Avenida en la esquina con la calle Santa Fe. Y no se les olvide reclamar el 10% de descuento anunciando que dieron este comercial. Steve's Burgers. Llame ya al 951-925-7113. Simplemente somos los mejores. Llama ya al 951-925-7113. At Steve's Burgers, we are simply the best. Febrero no es solamente el mes de San Valentín. También es el mes de los impuestos. En esta temporada de Incontast, comuníquese con Silvia y Peggy para la declaración de impuestos en la confortabilidad de su hogar. Llame ya al 951-777-6566 o al 951-888-9924. Sirviendo al Valle Imperial con la declaración de impuestos desde 1999. Gracias por preferirnos y recuerde que nosotros vamos hasta su casa. Llame ya al 951-777-6566 o al 951-888-9924. Comuníquese ahora mismo con Silvia y Peggy para tener el gusto de atenderlos. Recuerden que vamos hasta su casa. Llame ya a los números 951-777-6566 o al 951-888-9924. Siete Días TV Una puerta al paraíso Está presentando Testimonios TV Ya estamos de nuevo amigos de la cadena Siete Días TV Una puerta al paraíso que a propósito este es el eslogan de nuestra cadena y así como dice su nombre Una puerta al paraíso Somos esa puerta que conecta tener una relación personal con Dios Y nuestro invitado de hoy de origen mexicano-filipino tuvo que vivir desde joven tantas adversidades y situaciones difíciles de la vida que vamos a dejar que él mismo sea quien nos cuente su testimonio Bienvenido 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 a Testimonios TV Donde cada milicia Dios rescata un nuevo ser Bueno y recibamos a nuestro invitado del día de hoy con el afecto que él se merece El Amor Thanks for having me Thanks for having me Toss your son 3 Dov 7 Days TV Hiulu ¿Qué ha pasado en tu vida? Leí un verso en la Biblia Cuando la gente de Dios Se encontraron en problemas Y Dios les dio una promesa Que en sus problemas Él les va a dar Una puerta de esperanza I failed in everything Yo no cumplí nada Y me encontré En un lugar que no tenía esperanza Y en mis problemas Dios me dio esperanza ¿Cuál es tu relación con Dios en ese momento? ¿Qué es tu relación con Dios en ese momento? Él es todo para mí Sabemos cuán grande la mano de Dios Si tú llevas a Dios en tu corazón En cada momento Él te restaurará Te sanará Y te sacará del sitio más oscuro Que encuentres Aquí vemos un caso muy específico Como es el de nuestro amigo Anthony Tú puedes estar en la misma situación Simplemente lleva a Dios en tu corazón Para que Él te dé la salida Sí, en realidad en John Él dice que Él es el camino La verdad Y la vida Y la vida Y, you know, I can understand What Anthony is saying Que él tiene ahora La puerta de esperanza Y aparte de eso Dios es el verdadero camino La verdad y la vida ¿Qué consejo le podemos dar A aquellas personas Que no conocen la palabra de Dios Para que se acerquen Y reciban de esa misma bendición Que Él ha recibido en este momento? What advice can you give To people that don't know How they can receive that? The advice I can give to them Lo que yo le puedo decir a ellos Is to open up their heart Que hagan su corazón I used to think Yo pensaba That that happened too far Too far in the past For me to believe Que eso pasó de ese tiempo Que yo creer The Bible is too hard to understand Que la Biblia Es muy difícil Para que se acerquen But God began To send people like me Pero Dios empezó A mandar gente como yo And I would listen To their story Y yo le oía a ellos A ellos historias And they would It would give me hope Y a mí me dio esperanza So I want to do The same thing So yo quiero hacer lo mismo And it's not actually My story No es mi historia It's the testimony Of God and His power Es la testimonio De Dios Y su poder Claro que sí ¿Cuál ha sido su testimonio Más fuerte de su vida En toda su vida? What has been One strong testimony In your life I could say There was a number Of things that took place Like my father being murdered Había muchas cosas Había muchas cosas Que me han pasado En mi vida Que mi padre Lo mataron My stepdad He raised me As a heroin addict Mi padre Me crió Y él era De heroína But the main thing La cosa mayor Was When I went to prison Fue cuando yo fui a la cárcel En mi madre El cárcel Y mi mamá Fue con Dios ¿Qué cosa tan dolorosa? Sabemos que Dios está En cada uno de los momentos más difíciles ¿Cuán grande es el Señor? Y sabemos que no hay problema grande Simplemente enséñale a tu problema ¿Cuán grande es Dios? Cuéntanos, Anthony Por último De las cosas duras Que viviste en la cárcel ¿Cuál fue el momento Más crítico En la cárcel Of all the stuff That happened to you In prison After what happened With your mom What happened after that What made that Change your life What happened was My family came to see me Mi familia me vino And I ended up Hearing about my mother's Death through a visit And then I heard Hablo de lo que pasó En mi mamá Con una visita Because they couldn't Get a hold of the chaplain Porque ellos no pudo No hablar con el chaplain And my mom gave me A message Mi mamá me dejó Un mensaje And that was Y eso fue Tell my son Dile a mi hijo If he does Si él hace What God called him to do Lo que Dios lo llamó a hacer I'll see him again Y yo le miro otra vez And if he doesn't Y si no Tell him I said goodbye Dime que me llamo a Dios That was the part Of my life Eso fue en mi vida Where God began To just grab Ahold of me Because out of the cries Of my heart I've never cried With so much pain I felt the Lord tell me Go into the chapel And hear the word And hear the word of the Lord That there's a man in there That has my word I went into the chapel And I asked God Where is he at? He said it's you Speak my word From that day forward God began to use me In the prison I seen a lot of people Get saved I seen revival in prison Even the CO's The sheriffs Were getting saved And from that point on The Lord sat me down And began to show me His word He began to show me Personally About the Holy Spirit Than the Holy Spirit The Holy Spirit To Santo Y entre las cosas Más difíciles Después de eso Sabemos que hay dolores Que marcan una vida Como heridas Golpes De pronto Valas Ha tenido conflictos Así Que le han hecho Sentir dolor en su cuerpo Y decir Señor Jesús Ayúdame Through all that Stuff you went through You know That was probably Hard times For those Beings Or shootings And made you Cry out to the Lord Was there times That that happened Would you love us Anything Or help me Come out of this Um Yeah I When my mother Passed away From the They put me In solitary confinement They actually Put me on Suicide They put me On medication I was suffering From insomnia No sleep For 21 days For 21 days And I began to Just cry out to God And I would ask him If you don't help me If you don't help me I won't get out I won't get out No way I'll leave And I asked him Why did you take my mom Why did you take my mom Because she told me Why did she leave my mom He told me And she told me I didn't take her I didn't take her I didn't have her I received her I received her Because she was suffering Because she was suffering Because she was suffering Eh We know that God's hand is big And in this case He's been Res stolen y por eso el testimonio de él se llama Una Puerta de Esperanza. Para el alma, para el alma. Plegaria pidiendo protección. Salmo 5 Esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Dios, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alegrense, todos los que en ti confían. Ten voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo, lo rodearás de tu favor. Te quería hacer otra pregunta, Anthony. ¿Tienes otro testimonio similar o parecido? Porque sé que son muchos de igual dolor como el que pasó. ¿Qué nos quiero comentar? ¿Tienes otro testimonio? Yo sé que hay muchos testimonios. ¿Hay otro testimonio en tu vida que ha pasado, que te asustó muy mal? Sí. Sí. I got married when I was 16. Yo me cancejo cuando tenía 16 años. And I got caught up in gangs, drugs, selling drugs, a lot of violence. Muchos peleas, violencia. Y vivir una vida muy loca. Y vivir una vida muy loca. Y tener una familia. I thought I could mix the two. Yo pensaba que podía tener las dos. But things got really bad. Pero se pusieron bien difícil las cosas. I was on the run from the law. Empezar a correr de la policía. There was a lot of shootings and bombings going on. Houses and cars. Había mucha violencia, muchos disparos. Muchas bombas en los carros. And because of the gang that I was involved in. ¿Y por qué la pandilla que yo estaba? I had to leave my town. Yo tenía que irme donde vivía. I wanted to go to Mexico. Quería irme a México. But I ended up in L.A. Pero paré en Los Ángeles. I went to a church. A friend of mine's church. De un amigo. And I tried to give my life to God. Quítate de dar mi vida a Dios. I stayed in L.A. Yo me quedé en Los Ángeles. For almost six months. Six meses. And I would call my wife. Le hablaba a mis cosas. And I would tell her. Something happened to me. Le decía algo me pasó. I want to be a man of God. Quería ser un hombre de Dios. I want to be a good husband. Quería ser un marido bueno. I want to be a good father. Quería ser un padre bueno. I went home to visit. Quería irme a casa a visitar. My family. A mi familia. My wife. Mi esposa. My son. Mi hijo. All my family. All my family. My wife. Mi esposa. Ended up getting. Estaba. Pregnant. Embarazada. By one of my homers. De uno de mi amigos. And at that time. En ese momento. I had bitterness towards God. Estaba enojado con Dios. I blamed God. Le eché la culpa a Dios. For what happened to me. For lo que pasó. And I struggled with trusting God. Y tu batallaba con Dios. Dándole concianza. I struggled with loving God. I struggled with believing His word. Leyendo la palabra de Dios. Because I said if you're God. Porque dije si tu eres Dios. And you restore families. Y tu juntas dan familias. And marriages. Y matrimonios. And your word tells me a lot of promises. Y la palabra me hizo muchas promesas. Why would you let that happen to me? So that was a really crushing point in my life. Eso me dolió mucho en mi vida. It took five years. Como cinco años. Just to accept it. Para salir de ahí. Y aceptarlo. I would like to just share with you. I've known Anthony here for some time now. And watching God move in His life. Quiero partir con ustedes lo que yo he mirado en la vida de Anthony. That there is hope for you. Si hay esperanza para ti. And I would like to share with you about our Lord Jesus Christ. Y quiero enseñar. Hablar de ustedes sobre nuestro Padre Jesús. The Bible declares. La Biblia dice. That there's none righteous, no not one. Que ninguno somos buenos. Ninguno. Why? Because we all have sinned. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. But the good news. La buena noticia. Is in Romans 5.8. Is in Romans 5.8. That God demonstrated His love. Que Dios demostró Su amor. Towards us. Con nosotros. And why we were yet sinners. Y cuando éramos pecadores. Christ died for us. Jesús murió por nosotros. So I would ask you today. Te quiero pedir hoy. By the testimonies that you've heard. El testimonio que has oído. And the love that God has for us. Y el amor que Dios tiene por nosotros. That if you would like to receive that forgiveness. Y tú quieres recibir ese perdón. Healing. Ese al curano. And restoration. Y restauración. I would ask that you would just pray with me now. Quiero que ores conmigo ahorita. Dear Father in Heaven. Dios Padre en el Cielo. I ask that you forgive me. Te pido que me perdones. Of all my sin. De todos mis pecados. I believe that you sent your son Jesus. Yo creo que tú mandaste a tu hijo Jesús. To die on the cross for me. Que muere de una cruz for me. And this day. Y este día. I surrender my life. Este día de mi vida. And I ask that you would be my Lord. Y pido que tú seas mi Father. And my Savior. Y mi Salvador. I ask that you would fill me with your Holy Spirit. Y te pido que me llenes por mi Espíritu Santo. To give power over sin. Y me dé poder sobre pecados. I thank you for saving me this day. Y gracias por salvándome este día. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And if you've done that just now. There's going to be some information. We would ask that you contact us. Let us know. That you've made that decision. This day. Thank you so much. God bless you. Thank you for coming. Thank you so much. He has sido. Fue nuestro guía espiritual hoy. Y a ti, Anthony. Muchísimas gracias. Por haber venido a nuestro programa. Gracias. Y ustedes, queridos televidentes. No se muevan de sus sillas. Ni me cambien el canal. Que ya regresamos después de los importantes anuncios. Desde el oriente hasta el occidente. Desde el norte hasta el sur de California. Nueve años sirviéndole a la comunidad. Asadri Hextons. Consejería funeral. Urnas. Ataúdes de metal y madera. Videos memoriales. Y lápidas de diferentes estilos. Asadri Hextons. Ubicados en el número 211 Norte Stay Street. Suic 109. En la ciudad de Hemet, California. Mejoramos cualquier presupuesto. Bienvenido a Asadri Hextons. Llame ya al 951-710-7523 o al 951-488-7159. Judese, live to serve. Desese, serve to live. La mujer es semilla fértil que Dios ha creado para dar vida. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y muy pronto, en 7 días, te ve una puerta al paraíso. Dios y dencias, mujer. Como las flores en primavera abren sus pétalos para mostrar la grandeza de Dios. Dios y dencias, mujer. No se lo pierda aquí en 7 días, te ve muy pronto. No es casualidad, es una Dios y dencias, mujer. Que el Altísimo hoy te da, aquí en Dios y dencias, mujer. Dios y dencias, mujer. Siete días, te ve una puerta al paraíso. Está presentando Testimonios TV. Bueno amigos, como ya saben, estamos transmitiendo este programa desde el Rancho de Milagro, donde muy amablemente nos abrieron sus puertas y queremos agradecer a Gerardo Matos por su hospitalidad. Gracias amigos televidentes por seguir allí atentos a nuestra quinta emisión al aire. Recuerden que si quieren volver a ver este programa o cualquiera de los anteriores, visítenos a nuestra página web 7diastv.com y hagan clic en la ventanilla Programas que allí nos encontrarán. Nuestro invitado de hoy tuvo que pasar por situaciones muy dolorosas desde el momento en que los médicos le diagnosticaron cáncer. Pero después de una constante lucha, como cuando un soldado va a la guerra y batallan, y batallan hasta que logran su victoria. Pues así mismo, o mejor aún, el Señor impuso sus manos en nuestro invitado. Y más que una victoria, le está concediendo la sanación para su cuerpo. Y hasta este momento ha sido un varón bendecido por el poder de Dios. Bienvenido, bienvenido a Testimonios TV Donde en cada iglesia, Dios rescata el nuevo ser Le pido a mi esposa, y vos sabes que yo quiero ver a un ministro de Dios. Así fue, cuando ya se mandó a llamar que estaba ahí con mis papás, yo llego ahí, de hecho ahí está el pastor, con su esposa, y ya les digo que yo voy a hablar a una persona de Dios para que me ayude. Ya me cansé de tener tantos años, tanto dolor y encontrar una solución. Entonces ahí he empezado, con el pastor empezó a ayudarme para poder orar y más que nada pedirle perdón a Dios o lo que sea, lo que haya tenido. Y sentí un alivio muy grande de un peso que tenía yo cargando, de rencor, coraje, hasta conmigo mismo, etcétera, etcétera. Todo lo que cargamos nosotros es que nos vamos echando. Y así pasó. Después de eso, vuelvo a ir a la iglesia, a la clase de Biblia, y es cuando me dice el pastor que vuelva a hablar con Dios y que le hable con Él, que le confiese todo lo que tengo adentro. Y ahí suelto muchas cosas y obviamente le pido a Dios que me perdone por todas las juradas que de repente hace uno. Después de eso, el día siguiente, como el día siguiente, tengo un sueño en el día, un sueño donde somos dos hombres, los varones, mi hermano que es mayor. Es que yo, y yo, y es que tengo un sueño donde estamos, el sueño en corto donde estamos peleando. Yo y mi hermano, es como si lo estuviera viviendo, porque no fue un sueño, como si lo hubiera vivido. Estamos peleando contra ciertos demonios. Y estamos venciéndolos, donde sale un demonio, donde yo le tengo mucho miedo. Y de repente se me acerca y me dice, excúsame si puedes, y en eso despierto. Y tengo mis manos cruzadas de esta forma y mi estómago se está moviendo. Lo oigo y lo veo como se está moviendo. Entonces yo empiezo a decir, te excluzo, te excluzo. Y empiezo a cantar una alabanza a Dios. Y empiezo a llorar. Y entonces se me llega, se me llega el mensaje, donde se me dice, dile a tu hermano que la guerra es espiritual. Pero así me cayó, estando despierto. Está en el libro de los Efesios. Y dice esta parte, dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que en las regiones son estas. Y es que de repente nuestra lucha no es física, nuestra lucha es espiritual. Y yo creo que hay un tremendo llamado para tu vida, donde tú estás pasando con estos espirituales. En la madrugada ya es mi hermano. Llega mi hermano y me abrazo. ¿Cómo te sientes? Le dije, marco. Y lloramos. Pero cuando se hicieron los exámenes, ya en el tape 4, empezó el alcance del colon, de hecho la herida está donde da vuelta el colon y era de 8 por 10, por 5, no, por una cura, 8 por 10 circunferencias, era 5 circunferencias. Está destrozado completamente y se ve también donde tengo aproximadamente 6 tumores grandes en el hígado. ¿Podemos hacer un comentario, Armando? ¿Usted puede hacer una relación de cuál es el cuerpo tan grande que tiene Dios para curar este tipo de enfermedad? Para que los televidentes puedan entenderlo. Bueno, es que yo te voy a decir, Jesucristo nos dio una muestra clara de diferentes formas de sanidad y realmente es sorprendente cuando nosotros nos podemos dar cuenta que todo es posible al que cree lo vuelvo a repetir. Hay una parte finalmente aquí en la palabra donde dice yo públicamente he hablado al mundo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en algún momento. Mira, todo lo que Dios hace lo hace para que nosotros podamos proclamar el nombre de Jesús. Donde quiera que nosotros nos paremos tenemos que dar testimonio de un Cristo vivo y ese poder sanador siempre se va a manifestar siempre y cuando nosotros lo queramos poner por otro. Siete Días TV Una puerta al paraíso Tiene espacios disponibles para empresas, negocios y productos que deseen pautar con nosotros Les producimos sus comerciales ya que con nuestra experiencia y conocimiento les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar, oír y ver a través de la imagen y el sonido El verdadero concepto creativo Siete Días TV Una puerta al paraíso Contáctenos Llame ya 213-494-6215 213-841-2939 Siete son los días de la creación Siete son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra Siete son los dones del Espíritu Santo Setenta veces siete es el llamado de Jesucristo para perdonar Siete son los sellos del libro del que estaba sentado en el trono Siete son los días de la semana Y muy pronto Siete serán los programas que les estaremos transmitiendo a través de esta su cadena de televisión Siete Días TV Una puerta al paraíso No se lo pierdan La mujer Es semilla fértil que Dios ha creado para dar vida Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas Y muy pronto En siete días te ve una puerta al paraíso Diosidencias mujer Como las flores en primavera abren sus pétalos para mostrar la grandeza de Dios Diosidencias mujer No se lo pierda aquí en Siete Días TV Muy pronto No es casualidad Es una Diosidencia Que el Altísimo hoy te da Aquí en Diosidencias mujer Diosidencias mujer Siete Días TV Una puerta al paraíso Está presentando Testimonios TV Una vez más queridos televidentes de la cadena Siete Días TV El Señor nos muestra el poder y obra manifestándose a través de la sanación Que hermoso es Dios Él es el único perfecto El único sublime Misericordioso y bondadoso entre nosotros Y recuerden que si quieren volver a ver este programa o cualquier de los anteriores visítenos a nuestra página web SieteDíasTV.com y hagan clic en la ventanilla programas que allí nos encontrarán y también envíenos sus mensajes y comentarios a través del Facebook y Twitter Quiero agradecerle muy especialmente al Rancho de Milagro por habernos permitido transmitir desde aquí estos dos programas de Testimonios TV y al Señor Gerardo Matos por su hospitalidad Amigos televidentes gracias a ustedes por su fidelidad y por haber permanecido allí atentos a nuestro programa y no se pierdan Testimonios TV donde en cada vivencia Dios rescata un nuevo ser Dios los bendiga y los quiero mucho hasta la próxima Testimonios de Dios Testimonios 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 Testimonios